¡Hey hola peña! ¿Qué tal? Seamos peligrosos y estamos en NOB. The Factionless. Aventurilla. By Microids en el 2023. Nueva partida normal porque no es más difícil. Es como un RPG isométrico aventura a tome clavo. Están hablando de un torneo de esports. De gamers, eh. Jugadores profesionales, dice. Soy un NOB. No eres tan malo, dice. ¡Hostia, el peo de Pai! No, este no es, ¿no? No estaba oyendo, ¿no, el cabrón? Se va a rendir tu amigo. Está bien que tenga español, eh. Los subtítulos, por lo menos. De momento... Creo que tiene voces también en español. Espérate, más para adelante, sí. Microids se lo curra con los idiomas. Y Outright Games. Pero son así juegos muy de niños. No siempre se lo van currando. A ver el micro más cercano. Que no está muy fuerte el audiojuego. Es que si no se va a escuchar el aire de fondo. La expansión 5.0 de The Horizon. Coño. Un MMO. Vamos a hacernos jugadores de MMO. Perdón, le doy rápido alguna vez. Está bien, se puede entender todo. Dios mío. Hay peros de mi gato. En el mando de... En el mando. En el mando. Hay peros del gato, como... Que le habla como a viejo, dice. Qué rara la historia, ¿no? Una aventurilla así con gamers. Somos gamers para los gamers. ¿Quién soy yo? ¿Esta? ¿Y qué más? No hago nada más. Me voy. Interactuar, sí. Buenas noches. Está a punto de cerrar. Las facciones del juego donde nos vamos a meter. Perdón. Estoy dando muy rápido. En vez de ir lento y leerlo todo, ¿verdad? No estoy dando tiempo ni que lo leáis vosotros. Eso no puede ser. Bingo. A ver, le dais al pause y lo pilláis. Pero... Dejaremos un tiempo para que lo leáis. Perdón. Es que se me va el dedo. Horizon 4.2. Horizon 5. ¿Pero esto es el Forza o qué? Así me gusta. Que hablen poco. Vámonos. Tiene una mezcla de gráfico entre dibujo y... Y juego japonés, tío. Raro. Deberíamos devolver. Probaremos el juego esta noche. Nos vemos a las 10. Con una videollamada. Eh... Guais. Esta soy yo y estoy en casa. ¿Mi casa? ¿No hay nadie más? ¡Guau! Yo me pago estos... El PC. No sé. No sé. Una pedazo de casa, ¿no? Ahí, eh. Gracias a la fibra. Estamos muy rápidos todos. El gremio no. Nobs. Hay NFT. No, no. Hay armas... Épicas. Ya lo tengo instalado. ¿Qué facción? Hay un gremio que se llama Gremio Nob Y vamos a ir a buscarlos Porque nosotros también somos Nobs Y queremos que nos cojan ¿Veis? Voces En español Una de sus numerosas lunas Antaño regida por la fuente de la nada Fue conquistada por la alianza De las fuentes de la vida y la muerte Gracias a la piedra de las edades Estas entidades de naturaleza divina Remodelaron el astro a su imagen Y lo rebautizaron como Olidri Oh, oh, oh Olidri Crearon la flora, la fauna A los humanos Y les permitieron aprovechar sus flujos Este es el juego dentro del juego ¿Eh? Estamos en el MMO Una noche Una misteriosa nave venida de otro mundo Se estrelló en la varonía de los Lucans Oh A lo largo de las generaciones El estudio de este pecio dio lugar al nacimiento De una poderosa novedad Llamada tecnología Para contrarrestar esta ciencia venida de los astros Los más fervientes defensores de la magia Formaron la coalición Estalló una guerra que reveló la existencia De un pueblo olvidado Y un flujo mágico desconocido El del infinito Actualmente Olidri está dividido en tres facciones El imperio Olidri es el juego Entre magia y tecnología La coalición Que aspira un retorno del equilibrio original Que querían los fundadores Y la orden Que rechaza el reinado de las fuentes De la vida y la muerte En aras del libre albedrío ¿Y quién nos vamos a coger? Horizon Horizon es el juego El otro nombre que ha dicho Que es la ciudad ¿Y quién me cojo? Nadie No sé Antes era como un RPG Ahora no me hemos metido en un MMO ¿El nombre de usuario? Sí Yo qué sé No he hecho nada No me han dejado cambiarme nada Perdón A ver que tú ser fuera del micro ¿Eh coño? Ahora tienes acceso a la bitácora Bitácora Inventario Equipamiento Misiones Competencias Punto de guardado A ver Está muy chulo Que este español y tal Pero se ve raro ¿No? Se ve un poquito extraño Bueno tiene gráficos bien ahí 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 Bien ahí Bien ahí Pero Está en 4K ¿Eh? Todo Pero Aquí que hay Hostia Bitcoin El objetivo Por favor Esta es la primera misión Si es que la aceptáis Encontrar al soldado Ryan En serio ¿Es una película? ¿Es una película? Para que se inscriba en los registros del imperio Venga dale Según el tutorial El rolplay El rolplay es muy importante Hay que hacer rolplay Teatro Teatro Roleplay en el post live No es obligatorio Está bien hecho el juego No sé Meterse en un juego Dentro de otro juego Es la paranoia ¿No? No sé si voy a hablar con todo Estos son NPCs No pero Son como yo ¿No? Tienen el símbolo arriba Y este Llega ahora Estos son NPCs Bastante parique Misión aceptada Hay que decir Si se dice Misión aceptada Ya no habla nada más Cambiemos de facción ¿Pero qué facción hemos cogido? Es que no No la he elegido yo A ver Hostia Podemos cambiar de personaje Por lo de arriba Y nada más Nada más Solo podemos cambiar de personaje Y Coger Globos por ahora ¿Qué es esto? Ahí va Hostia Combate Y los combates son Como un RPG Es un poco RPG Entonces ¿Qué es más? ¿RPG o MMO? ¿Combates por turnos? Tío Los MMO No, no ¿Qué es más RPG? Entonces Bueno Se ve un poquillo raro esto Se ve un poquillo No sé Y raro Una mezcla de Dos tipos de gráficos Diferentes Tío O algo Créditos Vale Dejadme avanzar ¿Eh? Os se queda aquí clavado Y hasta aquí el día de hoy Y dadle al like Y suscribiros al canal Ahí para no perdernos De vista A Yeah Comentar lo que sea Allá abajo Y compartirlo Hasta el infinito En serio Que se me ha quedado clavado Peña Nada Un poquito más ¿No? Hay que dar un poquito más Coño ¿Qué ha pasado tío? Pues no sé por qué Pero se me quedó Para la consola Peña Y no tengo ganas de reiniciar Hasta aquí el día de hoy Nos vemos en el siguiente Ha sido muy corrupto Sí Pero bueno Ya se ve De qué palo va el juego Adiós